Bien, tenemos información de último minuto. Marlo Rojas está con nosotros en vivo desde el Parlamento porque se iba a insistir con esta situación, Marlo, a la Fiscal de la Nación, a Patricia Benavides. Se iba a tocar en el Pleno. ¿Hubo un pronunciamiento al respecto? Así es, Marisol. Las horas pasaron, pero finalmente la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nunca acudió al Congreso de la República para responder por estas revelaciones y acusaciones en su contra de ser una líder de esta presunta organización criminal en que estaba en el Ministerio Público. En horas de la tarde se desarrolló el Pleno. Es más, continúa hasta el momento la sesión del Pleno y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Wilson Quispe, dio cuenta sobre esto para solicitar nuevamente la presencia de la Fiscal de la Nación, además de la titular de la Junta Nacional de Justicia y de la fiscal Marita Barreto. Sin embargo, la mesa directiva dejó esta decisión de citar a la fiscal en manos de la Junta de Portavoces, por lo cual esto se va a tener que ver en los próximos días. Pero en torno a la Fiscal de la Nación, que por supuesto tiene mucho que responderle a todos los peruanos, hay además otra información que vamos a ver a continuación porque la Junta Nacional de Justicia se ha pronunciado. Finalmente se ha ya dado una fecha para este 6 de diciembre. Atención, el 6 de diciembre se ha programado la audiencia para ver el caso de la Fiscal de la Nación, quien enfrenta un proceso disciplinario inmediato por estas graves acusaciones que las indican como líder de una presunta organización criminal. La sesión se llevará a cabo a las 9 de la mañana. Pero además hemos obtenido información acerca de este informe de la integrante Imelda Tumialán Pinto. Ella propone, atención, aplicar contra Patricia Benavides la suspensión preventiva del cargo. Una suspensión que podría ser de hasta 6 meses mientras dure la investigación que se sigue contra ella y contra sus asesores. Ahora, por otra parte, otra información que también ha llamado poderosamente la atención es esta medida adoptada por la defensa de la fiscal Marita Barreto, que como ya todos sabemos ha sido separada del cargo de coordinadora en el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder. Ella ha interpuesto, o su defensa ha interpuesto, esta acción de amparo y pide al Poder Judicial que declare la nulidad totalmente la resolución dictada por Patricia Benavides, con la cual fue apartada. Otra información que también tenemos que dar a esta hora de la noche es que a quien se asignó en reemplazo de Marita Barreto para que se encargue de la coordinación del equipo especial contra la corrupción en el poder, es el fiscal Daniel Jara. ¿Pero quién es Daniel Jara? Tenemos además las imágenes porque él fue visto a través y registrado con las cámaras de seguridad del piso número 9 en el Ministerio Público en estas reuniones subrepticias, casi ocultas en horas de la noche el pasado domingo. Y esto poderosamente generó pues también todo tipo de especulaciones porque tras reunirse asumiendo un importante cargo en el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, Marisol. Bien, gracias Marlo por este informe desde el Congreso de la República.